Bueno, ya, honorable. Pero la información se la pasaron mal al cheñón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son en Pekín. ¿Ah, en Pekín? ¿Por qué se la está repitiendo en Beijing? No, es que en Beijing son las felias y fiestas, pero en San Pelo. ¿Y las fiestas? ¿En Pekín? ¿En la panela? En Pekín. Ay, ponle cuidado que se van a presentar en la plaza de tolos. Sí. Los chernanitos tolelos. ¿Cómo se llama, chanchullo? ¿Cómo se llama la orquesta de allá de Pekín? De Pekín, de China, sí. Se va a presentar lanzando su cuarto disco. Nala más ni nala menos que la orquesta número uno de Pekín. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los nala que vel. ¿Los qué van a ver, no? O sea que eso es en el marco de las fiestas patronales. Sí. Y se presentan ferias y fiestas. Sí. ¿Y qué más va a ver? ¿Cabalgata? Ahí fue la mañana la albolala con papayela y... Y chile mía. La papayela lleva con dragones. ¡Ay, qué me gusta! La que ve más bonita con dragones. Y después hay misa. ¿Ah, sí? La santa misa de Pekín. Voladoles. Voladoles. Y la misa, que no nos aplauda, le manda, le manda a la niña. Y el lanchamiento en vestido de baño de la leyna de la mulalla. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Es una fiesta muy completa. ¿Y se debe llamar Mirella? Por la tarde, sí. Y por la tarde es elección y coronación. ¡Oh, qué bien! ¿Y cómo se lleva a cabo este evento de elección y coronación, honorable? He hecho para al Tocalepa, que es un hotel ahí de... De Pekín. Sí, es un hotel de Pekín. A la salida, a la salida. Tocarepa Town. Tocalepa. Y ahí hacen la colonación de la leyna. Y después, ya como lo que prometen, como allá hay tantos chinos, entonces ya le dicen que van a trabajar por los chinos. Ah, qué bueno. ¿Le queda fácil? Sí. Ah, tiene una buena causa la leyna para trabajar por los chinos. Claro, y por ejemplo, el escritor favorito de la leyna de la mulalla, el García Márquez. Y el persona que... Y la Teresa de Calcuta es un supervi. Y le echan de Calcuta al y el Papa. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esa invitación. Allá estaremos en las ferias y fiestas. Un aplauso para la feria y fiestas de Pekín. ¿Cómo se llevará a cabo en esas ferias y fiestas la corrida de toros? No hay corrida de toros, sino corrida de dragones. Ah, no, pero si van a estar los selanitos tolelos. Sí. Van a... Van a estar... Va a estar el... Ayer no les comenté que... Sí. Y cuando les sale mal, ahí es corrida, pero de madre. No, eso no. Va a estar el bulo mucho. El bulo un ocho y... ¿El Lío Gómez? La Lío Gómez. Pero ya, honorables, por favor. Animando Joleo Balón. Honorables, vamos. Voy para el segundo, Lola. No, pero antes de ir al segundo nosotros... Pero antes de ir al segundo... Ay, perdón, se me olvidó decir algo. No se les olvide comprar... Porque va a haber basal en la plaza Tianmen. Y ahí hay basal para le coger fondos. ¿Y eso para qué? A comer natilla y lechona, pues qué bonita. ¿Y a pasar allá qué se come, honorable? Buñuelos, natilla, a los con leche. Y a los de lisa. Ahí hay huevos de lana. Y a los de lisa. A los de lisa. De Pekín. Están organizando el... Ahí está, doña organizando. Bingo Bailable. Ustedes para la celana. Muy bien, ya, muchas gracias. Ya, ya, estamos de verdad. Vamos a ir todos. Vamos a estar allá todos. Estamos cordialmente invitados. Me has convencido. Yo voy a ir de todo. Muy amado.